Vamos a visitar Cuchilla Redonda, que es un distrito que pertenece al departamento de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Se accede a través de la ruta provincial 16 y se encuentra a 60 kilómetros de Gualeguaychú y a 30 kilómetros de Gualeguay. Ya estamos en el ingreso, viendo las primeras casas, un lugar que actualmente cuenta con menos de 200 habitantes. Muy tranquilo. Y ahora nos vamos a dirigir a esta que es la capilla San Juan Bosco. Una capilla muy chiquita, muy muy linda, bien mantenida. Pudimos ingresar en su interior. Reja mediante, pasamos y la puerta estaba abierta y filmamos este interior. Muy linda capilla, muy bien conservada. Vamos a seguir mirando los alrededores. Ahí tenemos el paso a nivel. Allá a lo lejos vemos también en la capilla algunas casas. Y acá a nuestra izquierda vamos a ver un tanque de agua y un molino totalmente roto y abandonado. Quedó en pie. Ahora nos vamos a dirigir a esta esquina que tiene una plazoleta muy chiquita, muy arbolada. Ya estamos viendo de frente. Muy tentador ahí. Un arbolito con naranjas, pero no tocamos. Pudimos apreciar el pasto muy cortito, mantenido. Muchos juegos para niños. La verdad que muy linda plaza. Ingresamos en su interior. Ahí vemos bancos, hamacas, toboganes. Muy linda. Vemos una de las casitas que tiene este lugar. Y ya nos vamos para ver el edificio de la comisaría. Ahí la vemos. Y otra casa a su costado. Esta sí está abandonada. También debe ser muy antigua. Ya nos vamos a acercar. Ahí la vemos de frente. Y ahora vamos a ver la escuela primaria número 95 que se llama Provincia de Misiones. Cumplió en el año 2022. 100 años de antigüedad. Bien por la escuela. Nos dirigimos al paso a nivel. Esperando el tren. Realmente lo vimos pasar. Fue casualidad. Así que ahora vamos a tener imágenes de este tren. ¿Veas? Bien con el celular. Ahora vamos a tener imágenes de este tren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.